¡Suscríbete al canal! 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 Ya aceptaste una con Juan Obregón. Sí, fue en Welter. Con Juan Obregón. Confirmado entonces fue en Welter el primer pleito. Ahora en el superligero. Una categoría abajo. Entonces en donde está el pibi. Ahí acelerando, metiendo buena combinación con la izquierda abajo. Y una muy buena derecha arriba. Sí fue olímpico. Es de Juan Pablo Pibi Romero en la pasada edición en Brasil. Cayó en la primera pelea, pero decisión dividida. Ante el italiano Vincenzo Mangia Capri. Buena derecha recta que rebotó en las cuerdas a su rival. Y ya se le llevó un poco más tranquila el pibi Romero. Como que sí quiso, no quiere en el primer round. Y ahora como no lo pudo hacer, lo va a trabajar Octavio Meira. Sí, estoy de acuerdo en que lo vaya a trabajar. Además está bien porque tiene que ir agarrando experiencia en el ámbito profesional para que tenga un muy buen futuro. Si es que decide continuar en esta difícil profesión que es el boxeo profesional. Sí, muy rápido le pusieron su segundo pleito profesional. Y es que ni se despeinó en aquella primera aparición. Fue el primero de abril de este año. Ahora con la zurda. Defecto, retardado ese golpe. Y está bailando. Está cortado el muchacho. Está Grogi todavía. Elliot Cano. Cortado ya de la ceja izquierda. Es una pelea cuatro rounds. No debería de... Ahí está. Otra derecha. Y me parece que lo va a terminar en este round. Ya le van a parar el pleito. Sí. Y se acabó, dice Jesús Salcedo. Yo digo que bien parada la pelea. Ah, es que lanzaron la toalla por parte de la esquina. Ah, con razón. Porque la verdad en ese momento, en ese momento yo creo que no era para que la parara. Exactamente. Yo creo que la pelea estaba para pararse. En varios otros instantes. Hay que buscar el momento oportuno para que el que gane luzca su triunfo. Y el que pierda esté consciente de que perdió bien la pelea. Sí, pero si fue por tirar la toalla, entonces yo creo que hace bien Salcedo. Claro, pero... Seguir las indicaciones. Pero sí en ese momento, tal cual, me parece a mí que no era para pararla. Yo estoy de acuerdo con Mauricio. En ese momento todavía parecía que, digamos, podía vivir un tiempo más y ver qué oportunidad tenía Elliot Cano. Explícale a los espectadores, Octavio, un poco en la tradición antigua de tirar la toalla. Se supone que ya no se debería de usar, pero yo veo que lo siguen usando a cada rato. En la mayoría de los reglamentos quedó desestimado el hecho de lanzar la talla por parte de las esquinas, pero desafortunadamente con la pésima actuación que ahora tienen la mayoría de los referees que no están preparados para llevar peleas de este nivel, pues las esquinas se han visto obligados a hacer ese tipo todavía de situaciones. Es más, yo no creo que se haya dado cuenta el referee porque estaba de espaldas a la esquina, a menos que alguien le haya gritado algo al referee. Sí. Y creo que voltea rápidamente a su izquierda. Puede ser. Quizás miró la toalla allá. Pero cuando había una ligera reacción es cuando decide terminar la talla, estuvo medio extraño. Es mal timing. Amigos de Televisa Deportes, damos a usted el resultado oficial de este encuentro y el vencedor de esta pelea por knockout técnico a los dos minutos con nueve segundos del segundo round, Juan Pablo Pibi Romero. O sea, destacar por supuesto lo que hace este muchacho, Juan Pablo Pibi Romero, segunda pelea profesional.